El Dios de vida, prepara para ti estas provisiones espirituales para tu alma. Miércoles 15 de diciembre, matrimonio cristiano. Esta será llamada varona, que en hebreo es isha, porque del varón fue tomada. Varón en hebreo es isha, amen, isha, varón y varona. Esta en relación a la palabra, varona, porque del varón ha sido tomada. Jueves 16 de diciembre de 2021, estreno, cover del tango célebre, Adiós Nonino, por las redes sociales del ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. Porque soy la raíz del país que amasó con su ansiedad. Viernes 17 de diciembre de 2021. Los problemas de tu familia empiezan en tu carácter. Tú necesitas restauración de tu familia, pero la restauración de tu familia no ha de poder venir. Si tú no buscas la restauración de tu alma, tu alma está caída, tu alma está en pecado y necesitas tú conocer la verdad de Dios en Cristo Jesús. Cada predica será transmitida en vivo por las redes sociales y cuentas oficiales del ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. A partir de horas 20.00 Chukisaca, Bolivia. 21.00 Iquique, Chile. No te lo vayas a perder. Aún debes seguir creciendo y madurando hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. Jesús de Nazaret.